muy buenas dos aquí estamos de nuevo que no he hecho un país 2 estamos con la campaña del príncipe julio vale es una campaña que está está comprendida por seis escenarios rpg en fix force bueno seis escenarios dos de ellos son el prólogo y el epílogo pero bueno también los vamos a grabar obviamente para enterarnos bien de todo es una campaña hecha por ingo van fiel entre el 2000 y el 2003 por ciento y traducida al español por igor hp ya sabéis que igor tiene un montón de campañas y escenarios os invito que bueno que le sigáis por por facebook bueno en la descripción dejaré todos los enlaces para poder jugarlo es decir que necesita de fuego está en áfrica en quinto si era eso de rajas para poder jugarlo y vamos a leer la descripción bueno podemos o podemos ir directamente podemos ir directamente a al prólogo del tirón no creo que vamos como el prólogo dice más o menos de la descripción no creo que haya problema así que vamos a hoy vamos a ver el prólogo y vamos a ver el primer escenario vale el bebé abandonado decir vale que como ha dicho igor vale tiene un final que es inesperado no algo así entonces bueno como no quiero que nadie me spoile el final lo que voy a hacer va a ser grabar del tirón todos los capítulos vale y luego los iré subiendo poco a poco pero así por lo menos nadie podrá spoilearme y si lo hacéis pues no me vais a no me lo vais a quitar bueno si alguno obviamente no la ha jugado y no sabe el final pues le invito a que no lea los comentarios por si acaso alguno suelta alguna cosilla por ahí vale no lo leáis si quieres escribir algo lo escribes pero no pongas no leas mejor a por lo menos hasta que lo hayas visto vale bueno pero luego la tumba bajo la lluvia escenario cinemático apaga la música del juego bueno campañita guay me encanta vamos a ver cuánto copyright tiene la musiquita que salga por aquí viajero me pregunto dónde estamos que pone en esa lápida pone aquí y hace el príncipe julio a creo que no había oído ese nombre antes pero porque está enterrado aquí como un próscrito vamos tenemos que encontrar cobijo en alguna posada estoy calado hasta los huesos hay dos teutones hola hay alguien buscamos refugio para pasar la noche estoy intentando meterme en la historia entrar anciano bote anciano entrar julio 2000 2003 por ingo banziel flipas chaval hace ya 12 13 años los personajes y hechos de esta historia son ficticios cualquier parecido con la realidad pues pura coincidencia no son a mí de algo vale entiendo que ahora nos contará la historia o bueno la ley de yo ahora quiero decir probamos que le va a contar la historia el anciano dentro de la casa bueno ahora se sale vale y leeremos el final y así sabéis un poquito que ocurre vale nos lo da como ganado bueno es un un prólogo bastante rápido vale porque no hay más historia más que esta y lo que tú lees aquí es esto vale todo la historia aquí vale bueno dice al abrirse la puerta de la posada los viajeros contemplaron un rostro viejo y arrugado agradecido a la hospitalidad mientras las gotas de lluvia caían por sus frentes el posadero señaló la chimenea venidas y quedaros junto al fuego dijo con voz ronca no he puesto voz ronca da igual los viajeros aún no se habían acomodado junto al fuego junto a la lumbre cuando de pronto preguntó el anciano habéis visto la tumba los viajeros afirmaron perplejos el príncipe ulio dijo el anciano yo lo encontré lo encontré muerto y lo enterré los viajeros se miraron extrañados mientras el anciano parecía impaciente por contar su historia pensé que el príncipe ulio había desaparecido dijo uno de los viajeros pero pero eso sucedió hace mucho tiempo el anciano se acercó al joven viajero le puso su huesuda mano en el hombro tú no sabes nada del pobre ulio no tienes ni idea el joven lo miró desconcertado y trató de de zafarse al tiempo que su compañero se disponía a defenderle vamos viejo tranquilízate y cuéntanos esa historia si murmuró el anciano soltando al joven habéis oído hablar de la guerra de los dos leones el viajero afirmó claro pero eso ocurrió en los tiempos de mi abuelo cuán fácil se olvida el pasado duruño el anciano esa guerra marcó la historia en nuestro país los dos leones el rey ulug y el rey aguric aguric me suena a duriz lucharon entre ellos durante 35 años muy bien dijo uno de los viajeros pero qué tiene que ver esa guerra con el príncipe ulio mucho dijo el anciano todo comenzó cuando la esposa del rey ulug amalia murió en el parto y el recién nacido ni siquiera respiró lo suficiente para su primer llanto los viajeros cerraron los ojos sería una larga noche una larga historia cerraron los ojos pero no para dormirse no más bien para para meterse en la historia vale salimos vamos a jugar ahora del bebé abandonado la segunda vamos a jugar como si hubiéramos jugado esta sabes el bebé abandonado vamos a leer toda la historia el rey ulug caminaba de un lado a otro en la oscura habitación entonces no se puede hacer nada por ella uno de sus médicos se sintió triste lo sentimos majestad el rostro del rey ulug se oscureció mientras contemplaba a su esposa en la cama apenas podía respirar cuando una mancha roja se extendió por las sábanas los resortes de la cama gruñían mientras el pecho de la reina amalia subía y bajaba desesperada por inhalar aire uno de los médicos colocó suavemente la mano en su frente estaba helada no había duda de que la esposa del rey ulug moriría pronto un look de mirar a su alrededor y luego se volvió hacia la cama de amalia los médicos estaban nerviosos pues debían presentar al rey ulug con un heredero y a una reina sanos pero el bebé estaba muerto sobre el regazo de su madre el rostro de la reina amalia palidecía por momentos y sus ojos ya no distinguían el rostro de su marido ha fracasado como reina gruñó ulug jolín ella debía darme un heredero sano para continuar mi linaje como puede morir ahora miró a los médicos y le susurró otra vez los matasanos tenéis la culpa majestad contestó uno de los médicos silencio ulug golpeó la olla golpeó con agua con agua ensangrentada en la que los médicos se habían lavado las manos mirad a vuestros reyes estúpidos un rey sin heredero mi archienemigo agúriga aprovechará mi desgracia sí sí mi propio pueblo pensará que soy un rey débil y es sólo cuestión de tiempo de que cualquier miserable o que cualquier miserable como vosotros me apuñale por la espalda se supone que mañana debo estar en el balcón y presentar a mi heredero a la multitud ulug miró fijamente a los médicos hay que buscar una solución a pocas millas de distancia las montañas nevadas resonaban con gritos de batalla golpes de espada y gritos de caballos moribundos muchos años llevaban los hombres de rey uruk luchando ferozmente contra el rey agúriga dice la ira y el odio se habían encristado en la cabeza de ulu y nadie recordaba ya el porqué aquella guerra los hombres estaban agotados tanto luchar pero nadie osaba enfrentarse a la ira de ulu su fuerza parecía inagotable y su reina iba a darle un heredero pero en aquellos sangrientas días un milagro iba a suceder no voy a leer la pista vale ya sabéis que no suelo leerla nunca así que vamos al lío en el cruce de las seis rocas al atardecer soldados y campesinos eso perdón soldados y campesinos muertos por doquier que ha ocurrido y que hay en esas mantas un bebé un bebé aquí está aquí con este frío y qué hacemos con él hacemos le llevemos al niño a nuestro campamento el comandante recoge al bebé seguidme el campamento de nuestro rey ulu no está lejos olé y se llevan las vacas y ya está más tarde llevaré al niño al cuartel joder alto comandante arun que llevas ahí este niño ha sobrevivido a una matanza perpetuada en el cruce de las seis rocas a todas las vacas ahí atrás si mis hombres cayeron en una emboscada en el paso no sé leer dios si mis hombres cayeron en una caíz malditos nos atacaron y perdimos vale hay tropas estoy mirando a la gente que terrible tragedia llevar al niño dentro del cuartel gracias todo tipo de unidades tío ahora mismo tiene el mapa vikingos los lanzadores de hachas toma portazo nos ordenan luchar y nosotros nos dedicamos a rescatar niños de la nieve bueno una buena labor de vez en cuando no viene tampoco más tú eres el responsable de aquellas caramuzas ven aquí estáis todos bien qué pesado dice qué pesado hablad es que no distingues un renegado armado de un simple campesino a ver se ha entendido una trampa mmm tres puntos y como es que nadie vio el niño podríamos haberlo cogido nosotros ahora un vulgar comandante me ha puesto en evidencia inútiles en lugar de acabar con los desertores matasteis a aquellos campesinos y dejasteis morir a un pobre niño huérfano y vuestro honor y vuestra disciplina a que los mata a todos el solo allí el comandante disciplina eso es lo que necesitáis en los próximos 10 días tendréis solo media ración de comida te van a matar a ti a verás va ese maldito busca cualquier cosa para racanearnos la comida dice guarda la partida selecciona el coronel para continuar wow vale vamos a guardar la partida vale ya guardado seleccionamos al coronado los hombres de aguric se disponen a atacar nuestro campamento wow wow sálvese quien pueda wow a las armas dice derrota a los atacantes no permitas que destruyan el cuartel wow wow vamos a intentar juntarlos las torres eh las torres dispararán o no no sé caballos que guay no 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 vale no no vale esto asi que no me interesaba para nada tío menudo lio tío acabo de armar ma no Vale Intentar evitar que los rompan, tío, como sea, ¿eh? Bueno, me queda muy poca gente Vale Aguantar Los lanzadores de hachas, tío, son la clave La verdad Es que son la clave del juego A ver, tal a esta peña que hay por aquí, hombre El comandante ha aguantado, ¿eh? O el coronel, que diga Buah, se han suicidado Ellos solos han dicho El crepúsculo iluminó a vivos y muertos por igual Un sangriento día más concluía Qué lástima Bueno, no se nos ha dado tan mal Hemos acabado con bastantes muertos, pero Dentro de lo que cabe ¿Qué más? ¿Qué más? Debemos poner a este niño a salvo Un campamento militar no es lugar para él Llevemos al niño al castillo del rey Ulug Hermano Tomás, tú lo llevarás Así se hará, mi burro y yo llevaremos al niño a salvo Muy bien Vale, puedo coger a toda Ah, estos no ¿Por qué? ¿Por qué solo miráis este grupito? El comandante Arun y el hermano Tomás deben llevar al niño al centro urbano junto al castillo del rey Ulug Arun dirige la expedición y el hermano Tomás lleva al niño Ambos deben sobrevivir Aquí, ¿no? Vale, muy bien Vale, pues voy a volver a guardar, sinceramente Curioso, el niño tiene una marca en forma de estrella en su muslo derecho Vale, dice Ya le vimos esa marca de nacimiento antes Ahora cúbrelo o el frío lo matará Vale, he querido guardar Para así... Por si acaso Por si acaso ocurre algo que no queremos que ocurra Por lo menos poder seguir grabando a partir de ese punto Venga, vamos a buscar un caminito Muy bien El sitio más sencillo que sería pasar esto y llegar aquí Está roto Tío, yo me metería en el agua, eh, como fuera Estamos ahí Pasa de roca a roca Salta No sé, tío Mira aquí, aquí es más fácil Es por arriba ¿Podríais veniros conmigo? Al lavardero Con lo que he transportado antes, tío Ayudándome a matar a los enemigos 9 de 100 Bueno, recuerdo que el mapa Está hecho en el 2000, ¿vale? Del 2000 al 2003, más o menos O sea, que tiene ya... Muchos años Entre 17 y... Oh, no ¿Puedo pasar de largo? ¿Podemos pasar de largo? Ánimo Ánimo Ahora es el momento Ahora es el momento Que se van Correr 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 Insensatos Sí Claro Chaval Qué potre acabo de tener No Me los como Me los como Sí, me han visto Bueno, nos mataremos No, 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 no No Hombre, pues no ¿Sabes? No Oh, me han matado un soldado Oh, qué mal Oh, casi pierdo a... A nuestro querido amigo Aaron Uf A lo mejor me tenía que haber ido por aquí atrás Buah, chaval Es que yo qué sé Es relativo, tío No sé Yo estoy siguiendo este camino Mira Por ahí no tengo que ir Eso lo tenéis claro ya, ¿no? Vale La señal indica Que es por aquí Si no lo leís Lo pone aquí, ¿eh? Fíjalo Señal Vale, vamos a ver Es que los lanzadores de hachas son la clave Lo vuelvo a decir Vale, vamos a ponerlos en modo Pip Uy, ya lo han visto, eh A esa ¿Habéis visto eso, no? Cómo ha hecho el gesto ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué me viene por detrás? ¿Por qué? ¿Por qué me viene por detrás? Digo, que mañana tenéis al comandante que queréis matarlo Pobre comandante Vale Me han venido esos dos No me han venido todos, eh Porque habían más, yo creo, aquí, eh No me han detectado todos, supongo Vale Continuemos Aquí se acaba el mapa Ah, una huerta Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Hola Anciano ¿Qué demonios quieres? No tenemos nada que comer ¿Pero por qué no te relajas un poco, tío? No sé No pretendemos molestar Solo necesitamos ayuda Y tú y yo servimos al mismo rey ¿Y crees que un rey nos va a tratar mejor que otro? Y se oye al niño llorar Espera Tiene un niño Podríamos al menos darle algo de leche Mmm, de acuerdo Pero solo al niño Qué rácano, tío Es un rácano Es un rácano Como si le llevará a las vacas Dice Cruza el río Encontrarás la forma de si exploras con algún pesquero Los chicos recogerán madera para ti Vale Todo el mundo a coger madera Los hijos, tío Qué gracioso Vale, pues esperaremos 75 de madera Y barquito Y exploramos Que viendo el mapa Podría ser el paso por aquí, ¿no? Porque está Esto así como Parece como un poco abierto Como si hubiera aquí algo Pero bueno, ya veremos Tenemos que ir aquí O sea que probablemente Nos va a tocar recorrer todo ¡No! No, dice ¿Sabrías construir un barco de transporte, chicos? Dice, pues no Jolí, macho Vale Tú cúralo, ¿eh? Cúralo Bueno ¿Esos serían los que estaban aquí? Oh, bueno Eso da igual, ¿no? Es aleatorio Yo creo que habrán venido Porque se han creado por aquí O por lo que sea Y ya está Vale Tenemos tienden de madera ¿Y si acumulamos madera por la cara? No, ¿verdad? Podríamos hacer más pesqueros Aunque luego probablemente los perdamos Voy a explorar esta parte primero Porque es la pinta Que me ha dado por esta parte aquí Aunque aquí se ve piedra Fijaros Se ve un poquito de piedra No, más gente Pesquero No me lo matéis Vale, los he puesto a todos en modo Sí, ¿no? Oh, pues no es por aquí, ¿eh? Uy, qué pena No puedo pasar, tío La han hecho aposta, ¿eh? La han hecho aposta, tío Eh, hemos robado un transporte enemigo Gracias Vale, pero no puedo pasar por ahí Tío, me estáis destrozando la vida Ah, vale, ya está Ah, vale, ya está Me habéis dejado de... Que no... No me dejáis Oh, chaval, mira cuánta gente Hola O una torre y todo, claro Oye, tienen puntería, tío ¿Qué tipo de juego macabro es este? Vale, dice... Nada No dice nada O sea, que ya tengo barco de transporte Ya puedo pasar O sea, que se supone que tengo que llegar ahí Y si, intento atraer al barco a la costa Para que lo maten los estos A ver si nos viene, tío Y si... No Eso es, eso es, eso es Muy bien Vale Voy a usar el pesquero Para... Ver un poquito más Aquí hay otro barco enemigo A lo mejor podría colocar aquí A los lanza-hachas Y matar a todo lo que pueda desde ahí No sé si me explico Por ejemplo Me llevo a estos No, a este, claro No me lo puedo llevar Vale Mi miedo es Que me los maten Que me maten alguno de estos Entonces vamos a intentar Echarlos aquí Voy a intentarlo, ya está Ahí No ¿En serio? ¿Por qué, tío? Vale No, no Eso no ayuda, eh Eso no ayuda Va, me lo matan, tío Vale Están disparando al comandante Qué pesas sois, eh Vale El barco me lo cargaré Cura este Bueno, mira Me ha salido bien la jugada Vale No me puedo quejar, eh Aunque creo que me han matado a Un arquero Me han matado a un arquero ¿Cómo lo que podría hacer ahora? Vamos a meter a estos Si me deja esto Es que no hay manera, tío Hola Voy a intentar hacerlo A ver Es complicado, eh Es que no quiero que me los maten Mira, no llega, tío ¡Wow! ¡Que te mato! Mmm, qué pena, tío Bueno, es una manera de ¡Uh! Los voy a dejar todos mal heridos, chaval Oye, es que les quitó bastante, eh Vamos a dejarlos a todos mal heridos, tío Y es una manera muy buena de cargárselos ¿Ves? Dos fuera Vale Hay que pasar por aquí, ¿no? Entiendo Nuestro barco se hunde, dice No se hunde, mentira No, no, no Cuíramelo, por favor Oye, mi monje ¡No! ¡No! ¿Qué hago, pasar? No, al monje no le dispares Que al monje no hay quien lo cure Gracias Mi barco no se hunde Mi barco está perfecto Ah, oye, ahora le ataca al barco ¡Eh! Espera, voy a curar a estos Que no le fío un pelo de nada Que mi barco no se hunde, he dicho Venga, cúralo Estos son rojos Ah, vale, estos son de los míos Vale, lo que me da miedo Es que me va a tocar defender esto ¿Qué te juegas? Como si lo viera, vamos Me va a tocar defenderlo, tío Voy a curar a toda esta gente Bien, bien, bien Y a ver qué pasa Que no, que mi barco no se hunde Se hundió Vale, vamos para allá Que sea lo que Dios quiera Aunque son rojos no debería haber problema Pero bueno Bienvenidos, camaradas ¿Veis esas ruinas? Ah, sí Sí No lo entendéis Nos hemos apoderado Del trono del rey Agurik Hombre, la verdad es que el castillo Lo han dejado bastante mal En general Hemos visto poderosos ejércitos En nuestro viaje ¿Está seguro que el rey Agurik Está acabado? El rey Agurik está acabado Es solo cuestión de días Hasta que sus hombres lo traicionen Bueno ¿Me puedo ir? No Fijaos que el hombre vuelve para atrás No me deja irme Vale, algo ha pasado ahí Aquí están Vale, vámonos ¿Me dejas irme ya? Ahora sí, por favor Sí, 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 sí Vámonos, vámonos El ejército del rey Agurik No creí que aún tuvieran tantos soldados Vámonos Vámonos Hemos hecho bien Corred, corred Dice Abandona a los soldados De su propio rey O menos mal que me he ido Estoy viendo la batalla aquí Me estoy tumbando tranquilamente Mientras veo la batalla Que no vale para nada Porque ya esto Vais a morir todos Todos muertos Muy bien No tengo ninguna misión más No, por ahora Solo sobrevivir Así que Tengo dos caminos Por aquí y por el otro lado Uy, mi Madre mía, qué susto me acabo de llevar Rojo Hola, rojo Oh, ¿se van a unir a mí? ¿Me los vais a dar? ¿En serio? ¿A dónde vais? Al ejército del rey Agurik Ha reconquistado su fortaleza Oh, no me digas que se van a lanzar A luchar contra Malditos ¿Dónde están? Rebasa la señal Y muéstramelo Rebasa la señal A ver, perdón Perdón Lleva a Auron Al cruce Y situalo a la izquierda O a la derecha De la señal Hacia donde quieras Que ataque el ejército Después selecciona la señal ¿Wow? O sea No Vale Vamos a ver Si pongo al soldado En este lado Irán hacia aquí Y si lo pongo aquí Irán hacia aquí Bueno, yo tengo que ir hacia abajo Así que creo que la mejor elección será Mandarlo a la izquierda ¿No? O sea, si lo pongo en este lado Mira, mira, mira Aquí ¿No? A la izquierda Gracias, camarada Me parto, chaval Tío Esto es nuevo En serio Esto no lo he visto yo Creo no haberlo visto aún En ninguna campaña Algo así, ¿eh? Vale Entonces Este ejército Va directamente Por la izquierda Ni idea de lo que haya de izquierda Pero Sea lo que fuere O lo que haya ahí Me va a ayudar Para poder pasar Me van a ayudar Quiero decir ¿No? ¡A la carga! En serio, tío Me parto Eso es que hay alguien ahí, ¿eh? A ver Si hay alguien, tío Una torre, ¿no? Algo O flechas Veo flechas A ver Ya han matado ¡Hala! Toma, catapulta Bueno Oye Ah, bueno Hay bastantes rojos Este caballo muere, tío Mola, tío Porque Puedo pasar de largo Se entretienen Los rojos Y yo continúo Si puedo, claro Los Que tonta es la catapulta, macho Es que Si Ha matado a sus soldados, tío Pues los van a matar, ¿eh? Ya verás Esas torres matan a esos soldados Bueno Yo Me 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 piro Eh Eh, eh Va solo Va solo la cámara, ¿eh? No he hecho yo nada ¡No! Un derrumbamiento Socorro Mi burro se ha vuelto loco ¡No! Venga, ¿en serio? El burro se ha escapado Tenemos que ir tras el monje y el niño Me cachin, amor ¿Pero esto qué es, tío? Busquemos al monje y al niño, vale Dice El hermano Tomás y el niño han sido capturados por el enemigo Para rescatarlos mata a los espadachines de Mandoble Y lleva a Arun A Arun con él Después huye Vale Vamos a ver Vamos a hacer la jugada Vamos a llevarnos a los que disparan Vamos a dejar a este aquí atrás, ¿vale? A los espadachines Pero si hay cuatro arqueros Esto va a ser muy complicado Me voy a guardar, ¿eh? Con vuestro permiso Vale, arreglado Veamos Encima no puedo curarlos Aunque el monje Me cago Pero se ha ido un montón de gente aquí Pero, hola Estamos locos ¿Cómo quieres que...? Y encima mira Mira, mira Lo que me bajan de vida Bueno No Pues lucha, tío Claro No Vale Le digo lucha Y lo tengo puesto en claro Qué crack, tío Bueno, me los he cargado fácil Dentro de lo que cabe Esto es... Jolín Y después huye, dice Si la torre me está dando Mira, me está quitando un montón de vida La torre, tío No mola en nada ¿Esto se cura? Es que no me he fijado No me he fijado Voy a mirar un momento ¿Vale? Sí se cura Sí se cura, tío Es que tiene 35 de vida, tío Es que no tiene nada de vida, amigo Tengo que intentar atraer a esta gente Hacia afuera de las torres Oh, vale Ahora sí la hemos liado Porque son demasiados ¿Verdad? Vale Y luego huye, dice ¿Hacia dónde? Por aquí, a lo mejor No, es que me he quitado Un montón de vida, loco Vamos Vale, tío Hemos aguantado Venga No me lo puedo creer Me voy a curar Vale, los hemos matado Ahora No, obviamente Aquí las flechas me van a fastidiar Pero La cuestión es curarse Llegar a él, ¿no? Y escapar ¿Hacia dónde? Yo creo que va a ser por aquí Debería Bueno, como siempre Como no me fío un pelete Arreglado Vale, vamos De paso, pues Espero que se cure También, oye Pero vamos Uff Mira, tío Me lo destroza, loco Me lo destroza Me destroza la vida Te voy a Te voy a No Por aquí No Miercoles Por aquí Vale Lo he suicidado un poco Pero bueno No, por ahí no puedo pasar No ¿Por dónde? ¿Por aquí? Me van a matar al monje Mira que malva de vida Tío No Jolín Buah Qué mal Buah, tío Lo peor de todo es que el monje no lo puedo curar Vale ¿Y ahora qué? O sea Por dónde es Es que por aquí no había camino No había nada Tío ¿Te imaginas que aquí había un barco? No, vale, no puede ser, ¿no? Y esta zona sigue derrumbada Por aquí entre los árboles Es que no veo más caminos, tío Por aquí a lo mejor Vamos a Gipiar Madre mía, tío, chaval Fatal, ¿eh? Si consigo pasármelo Con estos pocos soldados Pero bueno No sé Y esas torres tienen que estar ahí aún, ¿eh? Lo más probable es que sí Oh, el camino baja por aquí Ah, no, no baja Aquí se acaba Oh, pues No tengo ni idea No, por ahí no es Por aquí Puede ser que podamos pasar, ¿eh? A lo mejor podemos pasar Y yo he pensado que no Ojo, pues como para pasar otra vez Por la zona de las torres Con el monje Voy a asomarme A ver si Se han cargado las torres Es que como no maneje bien, chaval Me rompen Me matan al este, ¿eh? Aquí se han cargado todo Se han cargado ¡Eh! Lo sabía ¿Yo qué os he dicho? Yo os lo he dicho Pues, tío Hay que ir por aquí Me sabe mal Por toda la tontería Que estoy aquí armando Pero bueno Espero que me perdonéis Y que no me maten al monje Pasemos Y nos vamos a intentar Rodear por aquí En plan Super Pegaos a los árboles Verás el monje Que me lo matan ¿Eh? Que te juegas ¿Ves? La primera fecha en la boca, chaval Al monje Vale, vale, vale Pasa, pasa, pasa Luego te curo Luego te curo Vámonos Perfecto Vale, me ha gustado Tenía que haber hecho eso Desde el principio No podemos atravesar esas rocas Pero quizá Haya Otro paso de montaña Que no hemos visto En serio, tío Otro paso de montaña Que no he visto Y si le doy aquí directamente ¿Por dónde vas? A ver No Pensaba que lo haría, tío Pensaba que iría Que se metería O yo que sé A ver si Aquí a lo mejor Entra esta zona Es que, tío Pone la roca ya Ahí en plan No puedes pasar Lo siento Pues, tío No me ayudáis Lo siento No me estáis A lo mejor por aquí Qué asco A lo mejor Tengo que cargarme Esta zona de aquí Y pasar por aquí Ya qué sé, tío Esa torre me la puedo cargar fácil Yo creo La cuestión es que no me maten al monje Muy bien Vale Tío, ¿por dónde es? Socorro Por aquí No sé No os encontráis bien ahora Que sois libre Sí, estoy muy aliviado Dice Oh, caminito Sí, es por aquí Bien Ostras, tenía que curar a este, macho Voy a curarlo, ¿vale? Por favor Permitidme que pare un momentito He pasado por al lado, macho Pero yo no sé si esto estaba liberado o no A lo mejor No estaba Y tenía que Cargar primero el mensaje de este lado Bueno, seguimos con el niño A cuestas, ¿eh? El niño no dice ni una palabra Supongo que lo habrán alimentado bien Esperemos que no hayan enemigos, tío Porque estoy fatal, ¿eh? Oh, amarillo Soldados renegados Uh No, no, no ¿Qué haces aquí? ¿Acaso habéis perdido? ¿Os habéis perdido? Perdón Bueno, no son muy fuertes ¿No? No sé Llevamos a este niño al castillo del rey Ulu ¿Podéis ayudarnos? Pues son renegados, ¿eh? ¿De parte de quién? Al castillo del rey Ulu debéis estar de guasa Ulu es un rey débil Y estamos ya hartos de luchar Hemos desertado Claro, son renegados Un rey débil La reina pronto le dará un hijo ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿No te has enterado? Seguro, ¿no? ¿O qué? ¿Qué? Sí, yo también he oído ese rumor Ahora dejadnos partir Ah, guerra ¡Guerra! ¿Verdad? Esperad ¿Creéis de verdad que os dejaremos pasar Para que nos delateis? Oh my god Pobre monje Detenerlos Me cacha en la mar Ah, se tienen Ha visto Tienen que formar ¿Te has dado cuenta en eso? Al tener que formar Oh, paliza Al tener que hacer la formación Han tenido que echar hacia atrás Y juntarse todos Lo único que he conseguido de esta manera Es que los mate Mucho más fácil Por eso me gustan las formaciones No, no me gustan, ¿eh? No, vienen más ¿Y tú de dónde vienes? ¿Amigo? Vale Este se ve que venía de cazar ¡Tradidores! Si no hubieran Si no se hubieran mezclado Con esos campesinos El niño aún tendría padres Ciertamente Bueno Avancemos, por favor No puede quedar mucho más Estamos al lado, tío Como aquel que dice Sí, no puede haber más Espero no haberme dejado nada Del mapa por explorar O sea, me refiero Que sea Mircoles Que sea importante Vale, esto no ayuda a nada Esto sí que no me ayuda a nada, tío Monje atrás Ese caballo, tío Ligero Es un peligro, macho Y solo tres soldados ¿Qué más el tío? Me veo fatal No Voy a intentar atacar Voy a intentar atraer ¿Vale? Vamos a intentar atraer Eso es Eso es Eso es Todos no Eso, eso, eso Eso Cuidado con este Dios Vale Vale Oh, oh Muy bien Vale No se acercan, eh Que va, tío Soy muy poderoso No sé si queda alguno más Si es que estaba aquí ya ¿Cómo no es posible Que no lo hayan visto? Entre los árboles Este es el camino correcto Atención Oigo pasos Nos siguen Corred Vale, vámonos No Corred No, mi monje Ah, no quiero morir ¿Pero por qué se ha parado el monje? Me lo matan ¿Pero por qué se para? No huyáis Debemos permanecer unidos Vale Tengo que permanecer unido ¿Verdad? O sea Tengo que llegar hasta el monje Tengo que ir con el monje Quiere decir Vale Están luchando con los ligeros Ah, vale Voy a por él Oh, me han matado a los dos que habían Me cancha Tenemos que Mantenernos unidos Vale Eso no lo sabía, tío He tenido suerte y todo, tío He tenido suerte Os lo digo en serio Porque la pena que me hayan matado a los soldados Tío Pero bueno Lo he conseguido dentro de lo que cabe Seguro que vosotros lo jugáis Y llegáis con todos, eh Pero bueno He llegado Bien Hola Ahora tendré que luchar ahora Contra el ejército ese Hemos llegado Debo informar al oficial del mayor rango Mira Vienen médicos reales Oh, qué guapo Mira Qué graciosos Un físico Bienvenidos, hombres ¿De quién es ese niño que lleváis? No lo sabemos Encontramos a este niño en el paso de las seis rocas Cerca del campo del oeste, ¿no? Supongo Junto a una carreta rota Y rodeado de cadárabes Si tenía padres Habrá muerto Vaya Qué bien te viene, ¿verdad? Habéis hecho bien Nosotros llevaremos al niño al castillo Y cuidaremos de él Hermano Hermano Dice ¿Me das al niño? Ah Sí Aquí lo tenéis Cuidadle bien Vale Dice Gracias Mientras Mi compañero os mostrará el cuartel Para que paséis la noche Muy bien Os lo agradezco mucho Hombres como yo No solemos recibir tanta amabilidad Pero antes de descansar Necesito hablar con vuestro oficial de mayor rango Pero se supone que el rey está ahí, ¿no? Ah Descuidad Mañana os reuniremos con él Ahora por favor No rechacéis nuestra hospitalidad Desde luego Muy agradecido Vale Pues entonces puede ser que se acabe ya la partida, ¿no? O eso O tengo que luchar contra los de... Aguri Síganme, caballeros Vamos Eso o es una trampa Una de dos No Aquí, ¿no? Aquí, de aquí Bueno, esta base tiene pinta de que me la van a dar O no Podéis pasar aquí la noche Más tarde os traeré en la cena Vuestra generosidad me abruma, señor Creía Que el alimento era muy escaso por aquí Sí, bueno Pero es que nos habéis hecho un gran favor Así es Pero mañana será un gran día El rey Luke presentará a su heredero al pueblo Lástima que la reina Amalia no sobrevivió al parto Toma, bocas Que rápido lo has soltado, macho Buenas noches, caballeros Toma Se meten dentro Vale O se acaba Bueno, una bomba Ah, no, vale Traigo el vino y algo de comer Un momento Parecía Digo, a que rompenle ese, tío No sé por qué, tío Bien Esto será suficiente para nuestros huéspedes Ah, le ha quitado Le ha quitado comida, tío Qué mala gente Bien O sea, que realmente no le dan toda la comida Que... Que rácanos Dormid Dormid bien Eh, tío Y por qué me suena que los han matado, tío O algo O que los van a matar Sí, sí, eh O sea, ha sonado como que en plan Ha envenenado la comida O alguna cosa así Para... A lo mejor soy yo, eh Y me lo estoy inventando Y... Y mata a esos dos En plan Porque, claro Obviamente Lo que yo puedo Lo que se puede observar de esto Es que ese niño Va a ser el hijo O sea, va a ser El que él va a usar como hijo Porque su hijo ha muerto en el parto Entonces, para que nadie pueda decir nada Mata a estos dos Que son los únicos Que han llegado con las pruebas O sea, como que son los únicos que lo saben Y así, pues ya está Vale Perfecto A ver Voy a cotillar el mapa Un poquito Mira Todo esto ya lo ha pasado Y por el momento pensé que era por aquí Menudo lío me he armado, eh Para llegar Pero bueno Al final lo hemos encontrado del paso Muy bien Las tropas Aquí hay hipotropas Esto era imposible Aquí no podía haber hecho nada Sinceramente Pensaba que me iban a dar esta ciudad Y tendría que luchar contra estas tropas O alguna cosa así Pero no Vale, pues vamos a salir fuera A ver si pone algo fuera Dice... Ves que lo sabía, tío ¿Estás seguro de que no quieres nada? Dijo el comandante Arun Gracias, señor Murmuró el hermano Tomás No tengo hambre Es usted bienvenido Respondió el comandante Clavando los dientes en el trozo de carne Carne Comida para reyes El hermano Tomás estaba confundido Debería hablar con Arun sobre... No El comandante no escuchaba Un perro olfateaba alrededor de sus piernas Mirando aquel trozo de carne sin tocar El monje no persiguió al perro Cuando éste le quitó la comida El hermano Tomás seguía confuso ¿Por qué los médicos de Ulug estaban tan empeñados En que él se hiciera cargo del pequeño huérfano? Por alguna razón el niño les preocupaba El grave gemido del perro le devolvió la realidad ¿Habéis visto eso, señor? Dijo el hermano Tomás Se volvió lentamente hacia el comandante Arun Que había palidecido Sus ojos estaban tan abultados como los del perro Cuyo gemido era cada vez más débil El comandante trató de levantarse de la paja Pero cayó sobre su espalda Volvió a mirar al monje Sacudió la cabeza como si quisiera decir algo Pero no podía Hasta que finalmente cayó desfallecido Lo sabía, tío Es que lo sabía El monje miró fijamente al pedazo de carne Y cadáver del comandante Arun Quiso sodiozar y salir corriendo Pero algo le advertía De que su única oportunidad de sobrevivir Era mantener la calma Oyó pasos lejanos Y... Ah, y sí Vale, vale Lo ponía Está mal traducido, ¿vale? Pero bueno Que se tiró Vamos, que se echó Al lado del comandante muerto En plan Me imagino que para hacerse el muerto Oh, Santa María Pon tus manos sobre mí Y que todos los santos Sostengan vuestras manos Ah, no, está como rezando En una casa junto al cuartel Y se durmió Al día siguiente El rey Uluk apareció en el balcón Y desde su castillo Sostenía al niño Para que todos pudieran verlo Adorada al hijo A mi hijo El príncipe Ulio Gritó La multitud de los campesinos Y soldados vasallos Aplaudió La esposa del rey Uluk Había muerto Pero tenía un heredero sano El futuro de la casa Uluk Estaba asegurado Pero los más cercanos Notaron que los ojos Del rey Uluk Se enrojecían El rey Uluk Nunca volvería a sonreír Vale Oyó pasos lejanos Y se dejó caer A lo mejor dice Se dejó caer junto Al comandante muerto Oh, Santa María Puntos manos sobre mí Y que todos los santos Os tengan vuestras manos Es que estoy dudando, tío Porque al decir esto Del cuento de la señora Ya no sé Qué han hecho con él O han matado al monje Puede ser Porque dice que están Como metiendo en el carro A los soldados estos Que no son soldados Deben ser el comandante Y el monje Bueno Vaya tela con la historia Chaval Me encanta Me encanta En serio Espero que os esté gustando Dejar vuestro like Y hasta la próxima No olvides darle me gusta Recuerda seguirme en las redes Si aún no lo haces Y si aún no lo estás Suscríbete Y dame tu apoyo No olvides darle me gusta No olvides darle me gusta No olvides darle me gusta